¿Qué puntos de la batalla se sienten en cuanto al formato que puede reforzar para la próxima jornada? ¿Cómo cree que se vio hoy? Es complicado porque el formato lo conocía, sabía cuál era, no lo había practicado. Entonces empezaba el primer round y yo lo entendía, lo captaba, pero como que hasta la mitad de ese round yo me lograba como entrar en mi modo completo, tal vez de concentración. Y eso me pasó en todos los rounds, en el 2x2 empecé como flojo, mejoré, en el otro empecé flojo, mejoré, y así fue en todos los rounds. Entonces creo que eso fue como raro. ¿En cuanto a las visiones y expectativas que tiene usted para mejorar a la próxima jornada, en cuanto a técnicas, en cuanto a lo que viene siendo el freestyle legado? Siento que más freestyle, yo no practico mucho, pero practico haciendo freestyle solo, pero libre, con los compas. Entonces claro, eso se le da una fluidez, tal vez palabras, pero no lo ayuda a pensar mientras rapea tan rápido, como otra persona que tal vez entrena con los formatos. Entonces creo que de entrenar más los formatos para volver más fuerte, creo que en todas las rondas puedo mejorar. Sí, tras el batallón que venimos de ver ahí contra Eros, ¿opiniones sobre la batalla, opiniones sobre el resultado? Madre, sobre la batalla, bien, me sentí cómodo y cómodo por las mismas razones que le dije, pero siento que es algo como de primera jornada, de novato, tal vez no batíe, y tal vez estuvo más cómodo con el formato y eso, entonces se vio mejor, y sí, con el veredicto estoy bien. Cuando estábamos ahí, que nos levantaran la mano, yo dije, madre, este madre me ganó, o si no, réplica, pero más para él, como siento justo el veredicto. Ok, bueno, perfecto, muchísimas gracias, madre. Muchas gracias, madre, y a toda la gente que siga viniendo, madre, que hoy disfrutaron el chante, estoy animadísimo. Sí, claro, animar a la gente a que venga, pura vida.